... Arrastrada, insultada, duramente, son imágenes de una mujer pidiendo auxilio frente a la agresión de quien aparentemente es su pareja. Esto ocurrió en la campiña, en Chorrillos. ¿Quién es este sujeto? ¿Ya se colocó la denuncia respectiva? Nosotros vamos a ir de inmediato con Ayrton Duera, que se encuentra en Chorrillos, para conocer mayores detalles de esta historia. Adelante, Ayrton. ¿Qué tal, compañeras? Así es. Estas imágenes se registran en un departamento, en el tercer piso, en este condominio, en la cuadra 9 de Guardia Civil en Chorrillos. Y tal como podemos ver en estas terribles imágenes, que han emocionado evidentemente a los vecinos de este condominio, es un sujeto, un hombre, quien respondería al nombre de Rafael Aponte Andrade, quien estaría agrediendo a su pareja, quien sería su pareja sentimental, una mujer. Ayer vemos cómo la arrastra por los suelos, la jalonea también, y le grita una serie de cosas. Y esto, pues, no solamente sería una agresión física, tal como ha quedado registrado en video, sino también una agresión verbal. Le grita una serie de calificativos que vamos a escuchar a continuación en el siguiente video que han proporcionado los vecinos y que ya la producción ha podido subtitular para poder entender un poco más qué es lo que está sucediendo. Escuchemos. Sí, Ayrton, justamente ahí estamos viendo el video. Se escuchan los gritos de la mujer que pide ayuda. Y este sujeto, que vean ustedes, incluso pasa por encima de la mujer, pisándola, la arrastra. No se entiende muy bien qué es lo que quiere. Se quiere sacarla de la casa, quiere forzarla a entrar. Ahí vemos, ¿no? Parece que la arrastra afuera, ella pasa por encima y la mujer se aferra a las piernas del hombre, ¿no? Y ahí nuevamente se cierra la puerta, la mujer grita ayuda. Claro, en esta situación, ¿qué pueden hacer los vecinos? Esto ha sido grabado desde adentro del departamento, llamar a la policía, del edificio, ¿no? ¿Alguien llamó a la policía? O sea, son los gritos desesperados frente a alguien que tiene un teléfono y que está presenciando cómo maltratan a una mujer. ¿Por qué no llamaron al serenazgo, a la policía? Ayrton, regresamos contigo. ¿Han identificado a este hombre? ¿Llamaron a la policía? ¿Llegó el serenazgo? ¿Llegó el serenazgo? Bueno, compañeras, no logro escucharlos bien, pero me consultaban por el nombre. Este hombre, al parecer, responde al nombre de Rafael Aponte Andrade. Y según lo que hemos podido llegar a conocer, ya tiene antecedentes por violencia psicológica contra alguna de sus exparejas, que lo han denunciado, al parecer, en el 2019. Hemos tratado de conversar con algunos de los vecinos, no nos han querido dar razón. Incluso en la puerta, tampoco los efectivos, digamos, los miembros de seguridad han querido que estemos cerca al lugar, no han querido que permanezcamos estacionados. Pero lo que sí sabemos es que la familia tampoco quiere responder. Ellos han dicho que no se ha dado ningún tipo de agresión. Cuando las imágenes son claras, compañeras, ustedes lo tienen en pantalla, el público televidente también lo puede ver en pantalla. Se trata de una agresión física y verbal, le grita una serie de cosas. Lo que sabemos es que, al parecer, la familia no ha presentado la denuncia, tampoco la mujer, quien habría sido agredida en este caso. Importante va a ser esta denuncia y que el Ministerio, en todo caso de la mujer, puede interceder para salvaguardar, no solamente a esta mujer que ha sido agredida, sino a la familia que vive al interior de este condominio en Chorrillos, compañeras. Esperemos que los familiares de esta mujer, que seguramente ya saben quién es, la puedan orientar y la puedan ayudar a salir de este círculo de violencia. Y que los vecinos, si es que nuevamente son testigos de una cosa como esta, no solamente graben para tener la evidencia, salgan a defenderla. Porque uno cuando no denuncia, cuando se queda callado, finalmente lo que hace es volverse cómplice con el silencio. Esperemos que esto se pueda investigar, que se pueda actuar de oficio, porque la violencia familiar, la violencia contra la mujer no es un asunto privado, es un asunto que nos afecta a todos, a todos. Y esperemos que esta situación no sea grave y que esta mujer pueda recibir la ayuda que necesita. Terrible, terrible debe ser estar viviendo con quien quiere matarte dentro de tu propia casa. Así que hacemos el llamado a que...